Andalucía Y en el cielo azul Y mirar al cielo azul De aquí fueron mi abuelo Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis adores Y nacieron mis adores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi conducta es honesta Y no la quiero verte Y no la quiero verte Me gusta dormir acierta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir acierta El gaspacho y el puertillo Los caballos bien tomados Y la salda de casino 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 Me gusta cantar sentido El baile del cuerpo estero La guitarra bien venta Y la salda de casino Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi conducta es honesta Y la salda de casino 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 Me gustan las romerías, yo soy del sur, yo soy del sur, me gustan las romerías, la hermita de mi pueblo, la vida en el baumalio. Miró Víctor Nazareno, yo alivineco, el ánimo de la casa blanca y con cea, los miradores con arcos y la ventana con rea. Yo soy así y tiene que comprender, yo la quiero wid sal. Gracias.